Mi mujer vivía contenta, por ninguno me cambiaba Pero pasaron los años y hoy de mí no quiere nada Que no soy el mismo de antes, que ya me canso con nada Que ya está joven y bella, que el divorcio le firmara Que no subo al gallinero y que ya nada de nada Pero son las consecuencias después que pasan los años Llega esto y no se para, ya no se para Lo que ayer nos unió, hoy no se para